utilizando el robot para que siga la línea sin salirse el trazado y así seguir una trayectoria definida ahora lo cambiamos al modo 4 para que el robot en vez de seguir la trayectoria definida por encima de la línea, lo que hace es no salirse del perímetro marcado así el robot se mueve contenido dentro del círculo marcado si tapamos la trayectoria del perímetro, pues el robot sale